Vulva, de latín vulva, conjunto de las partes que rodean la abertura externa de la vagina. La etimología de la palabra vulva quiere decir envoltura, envolver. Se vincula a la raíz indo-europea huel. En castellano se utiliza mucho coño, que viene del latín cunum. También asociado a los genitales femeninos, aunque tiene relación con la forma de cuña. Esto me recuerda a las innumerables representaciones de vulvas paleolíticas en las cuevas, tanto en pintura como grabadas en las piedras. Ha sido la innombrable, espacio en blanco, la zona impronunciable, la de ahí abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!